Bueno, aquí estamos en el Game Party Fest número 5 con BTT Mario de Medellín, viniste de otra ciudad. Pues yo quisiera preguntarte cómo ves el torneo, cómo es venir de otra ciudad a participar, cuéntanos. El torneo veo que tiene una excelente organización, que es lo que primero uno resalta en esta clase de eventos, que por experiencias recientes vemos que hay desorganización en la parte de los brackets, del registro, y veo que las cosas van a salir rápido, que es primero la parte más importante para mí, la organización, porque eso puede espantar a la comunidad en general, como que yo no vuelvo a ese torneo porque comenzamos a las 5 de la tarde, nos tienen acá sin poder entrar, cosas así. Entonces lo primero que resalta es eso, la organización. Y eso de venir, pues yo considero que yo he estado en la comunidad durante mucho tiempo, yo comencé jugando Brawl con la comunidad cuando éramos más poquitos. y en este momento, pues yo tuve como un tiempo de receso, como decir, como ya no más, y decidí volver, volver a jugar, porque me di cuenta que estar en el escenario competitivo, digamos muy emocionante, gratificante. Entonces es un esfuerzo muy grande venir hasta acá, porque pues yo trabajo, y entonces cualquier, estos espaciecitos son muy, pues hay que aprovecharlos al máximo, entonces yo trato de ubicar qué torneo hay grande para venir y sacarle el tiempo, buscar la plata. Bueno, y cómo ves, o sea, la competencia, las otras ciudades, en qué torneos vas a participar y de qué crees que vas a quedar, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno, el nivel, pues aquí están los jugadores que yo reconozco como los mejores del país, y sé que la competencia va a estar muy, pero muy, muy dura, sin ninguna pelea, va a ser una pelea de baile o gratis, todo el mundo tiene que sudársela para poder pasarla, entonces, sí, o sea, estamos los que, pues considero, tienen el nivel más alto en el país. ¿Y de qué crees que vas a quedar? Bueno, esa pregunta, no sé, la verdad, yo estoy, reconozco cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades, yo sé que todavía me falta, entonces, vamos a ver que eso también depende como en el momento del torneo, cómo me comienza a sentir, pues si uno adquiere la confianza, si logro tranquilizarme y todo eso, yo podría aspirar por ahí, quedar en los primeros 20, pues yéndome por muy bien, que yo sé que ya de ahí para abajo ya comienza la competencia muy dura y yo sé quiénes son mejores que yo, independientemente de lo que haga. Pero pues igualmente. Así yo doy todo lo que tengo, pero tengo que reconocerlo. Bueno, BTT Mario de Break the Target de Medellín, una última cosa es una invitación a las personas, pues casuales, que les gusta el juego, pero como que les da miedo, como que qué consejo les puedes dar para que empiecen a ser competitivos. El pensamiento que surge habitualmente en esta clase de cosas, yo para qué voy a ir si voy a perder, pues esa es la mentalidad. Yo más, pues yo quiero ganar, nadie va a decir que no quiere ganar, pero más que eso es, como dije ahorita, yo disfruto como la escena competitiva. Y también lo más gratificante de todo, que digamos que es por lo que vale la pena meterse en esto, es por la comunidad. Yo considero que todos aquí somos amigos, todos aquí nos respetamos, pasamos un buen rato juntos, ¿sí? Y es como sentirse bien con un grupo. Entonces, digamos, por eso hago la invitación a las personas que no se dedican competitivamente, lo invito a eso, a disfrutar la comunidad, a integrarse. Y eso también uno ahí la pasa bien y también comienza a mejorar su juego.